El perrito Altuna y aguantar con Gagliardi Le pica a Coronel, lucha a Gagliardi Va Gagliardi el segundo ¡Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! Limpiaron para Murillo, Murillo abró con Brocci Por el otro lado totalmente liberado, Ribadero ¡Cena para Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! No lo ayudó mucho, le juegan sagaz como recién En la duda, allí va centro de Seymand El cabezazo, golazo ¡Gol! ¡Gol! Arcio con el espeje, le va saliendo un pase para Gagliardi Gagliardi contra la marca de Aram Pérez Gira Gagliardi, está Gagliardi ¡Gol! ¡Gol! Corrige Muti La entrega miércola de Llegui Vara La baja muy bien con el pecho Gagliardi Le quiere pegar al arco ¡Linda bomba! ¡Atento Mitre! Criticó a la asistente número 2 Malvinas Kiel Tras la situación del gol Pelota que vino para Gagliardi El remate cruzado es de Peralta en dos tiempos Iba saltando la pelota Controló bien el 1 Gran cotisera 17, Lucas Seymandi 18, Julián Ford Y 19, José Torres Ya ingresaron con la 20, Alejandro Gagliardi Gagliardi, perdón Y con la 15, Alejandro Altuna Arrechea La tira Arrechea Teinaba la pelota Catriel Se viene Gagliardi Atención Aquí Sánchez Quería meter por fuera Lo quería buscar a Verón Interceptaba en el camino Quiere Brogi Lo encuentra Gagliardi Tiene suerte en esta Jugó la personal Lo deja negro Un 9 de Garpe El centro Terminó rematando el arco Gagliardi Aguanta Gagliardi Lucha Gagliardi Gana Alejandro Va Gagliardi Se en golosinó Y le cobraron la falta Más que nada Por la lucha Y le entrega En este momento del Bois Tres centrales Nele más Adelantado Atención Que la recupera el Canario A toda velocidad Corre Gagliardi Se mete dentro del área Esta puede ser buena La soltó atrás El tiro Con Boussante Con Occiucci Con Toni Con Ginebra Con Ginebra Con Muera Y un gran equipo Gagliardi Va llegando Se adelanta por la banda Va a caer El campo de San Martín Entregando para Gagliardi Esperó la pelota Y fue en un No se enteró Fue Bordón Engancha Gagliardi Guarda con esta Mesa el centro abierto Llegan de arriba La bajaron de cabeza Está golazo Goool Para mí viene trotando Para mí va a entrar de nuevo Al trote viene También viene muy solo Un jugador Al que lo toma de la camiseta Un hombre de gimnasia Que me parece Que se va a ganar una tarjeta El Camacho La va a jugar cortita Para Gagliardi No Ahora sí Pelota para Gagliardi Que enviará Desde el sector izquierdo Centro de Gagliardi Un cabezazo De tisera Incómodo Y la pelota Por línea No Pero Más de contención Marinaga Es un hombre Más de punta ¿No? Y sí Ojo que recién Entró Molina Está fresquito Pero afán Y pelotazo Larga bocha Arriba El Chiqui Moreira La pelota Le queda a Gagliardi Pero a ver si le gusta Alejandro Comachi Gagliardi Gagliardi Está muy encerrado Gagliardi Limpio toda Para que venga Canever Todavía pasa Todavía falta de todo Acá Maxi Levy Que saca Rúmbolo Evita el lateral Muy bien Gagliardi La entrega El sacrificio De Gagliardi Urillo Arreche El pelotazo largo Y a correr Con el tanque Gagliardi Ganó Alejandro Va el tanque Por algo le dicen Tanque Gagliardi Se mete en el área Bro Una vez con Chávez No pudo rechazar Bonacorso Gana Bro Sí Habilitado está El tanque Gagliardi Y va Alejandro Sigue Gagliardi Falta Sobre Gagliardi La gorra Bueno Cuando no estás acostumbrado A jugar con gorra Te va a molestar Le pegó Perafán Golpe de cabeza De Gagliardi Le va cayendo La pelota para Torres Atento está La defensa de Güemes Que todo lo absorbe Bellone Ninguno cambió Su forma de jugar Si en los dos 4-4-2 Se equivocó Bellone Le quita la pelota A Gagliardi Se venía por ahí Nomás Gagliardi Y caía Tiene que ser amolestado El señor Escudero Vamos a Le va a poner El señor Brogi Saca Brogi No podía Murillo Controlaba por allí Gagliardi La marca de García Saca por aquí el sector Se viene por allí Torres Este es Pica Rivo Yo vengo Analizándolo Hace bastante tiempo Creo que sería Obligatorio Para un futbolista Profesional Manejar los dos perfiles No deberíamos destacar Debería ser Uno más De Brogi Y aparece de vuelta El 4-4 Con una pelota En profundidad Va a tener que sacar La defensa Reclaman una falta En ataque Dicen que no hay Se viene Gagliardi Tratando de poner Una pelota atrás En este caso Estaba a jugar Musacchio Mateo Musacchio Con una carrera Un poco más Importante Y también El Zarateño Se viene con Catril Sánchez Ya suelta la bola El centro Que vino Catril Que cabeceó La sacaron Le queda A Gagliardi El centro Atrapa ya Caruso Bien ubicado No le pudo dar Cómodo Otro día De concientización Y fundamentalmente De no agresión Y de compartir Conceptos y valores En relación a Un concepto Que ya vamos a dar Cuando venía el remate Salida otra vez de Flandria Música 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 Gracias por ver el video.